...y aprovechando esta coyuntura, de esto que está sucediendo en este momento, aprovecharía para transparentar toda esta información que está solicitando, no solo del Tren Maya, sino del resto de las obras, la refinería, el aeropuerto que estamos hablando, y demás obras que están... Todo se transparenta, todo. Pero todos los amparos han resultado improcedentes. Y el Instituto de Transparencia preguntan de todo, y se responde todo. Ha habido sobre 120 mil solicitudes de información en cuanto al Tren Maya, y sigue habiendo algunas que no se responden por temas de seguridad nacional y demás, que no se atienden. Sí, pero se responde todo. Así fue cuando en el aeropuerto igual, más de 100 amparos. No tenemos nada que ocultar. ¿Entonces se podría quitar este candado por tema de seguridad nacional? Sí, y se le da la información. Una cosa es declarar una obra de seguridad nacional, y otra cosa es que no se informe. Yo informo cada tres meses en lo general. Es un gobierno muy expuesto al escrutinio del público. Porque se imaginan la fiesta que harían nuestros adversarios corruptos. Si encontraran de que tenemos cuentas en Suiza, en Andorra, o departamentos en Nueva York, o en Miami. Entonces, ¿podría emitir un decreto, una instrucción para que las dependencias encarnadas...? Sí, sí, pero todo el tiempo está abierta la información. ¿Es que siguen llegando estas respuestas por temas de seguridad nacional, clasificado, etcétera, para que deje de ocurrir este candado? Sí, 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 todo es transparente, completamente. No hay nada que ocultar. Esto, por ejemplo, que están preguntando sobre la supuesta vigilancia a dos periodistas o el sistema que se adquirió, se va a dar toda la información. Hoy mismo se va a dar toda la información. Pero además, si ya presentaron denuncia, pues que la fiscalía también haga lo propio. ¡Gracias!